Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos en una nueva entrega de entrevistas que estamos haciendo previo a lo que va a ser el Tarahui Rock, que se va a desarrollar durante este fin de semana. En esta oportunidad estamos con los chicos de Grito Clandestino, que yo no los voy a presentar, se van a presentar ellos. Bueno, yo soy el Puma Tavosi, así me conocen. Toco la guitarra y canto, o hago el esfuerzo, en Grito Clandestino. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Méndez. Algunos me conocen como Conejo. Si no me conocen mejor, soy el bajista de la banda Grito Clandestino. Bueno chicos, bienvenidos y gracias por acercarse a la redacción. Bueno, el agradecimiento es nuestro, como estábamos hablando recién. Somos una banda relativamente nueva. Si bien hace mucho tiempo que tocamos, pero como banda hace dos años, dos años y medio que estamos. Y todo lo que sea promoción nos viene al pelo. En este momento importante de la banda, ya que se nos reconoce invitándonos nuevamente a participar del Tarahui, que ya hemos estado el año pasado. Y también, bueno, venir a contar que ya estamos sacando el disco, que va a estar disponible, si todo va bien también para el domingo, para el que quiera adquirirlo, colaborar con la banda. Ya que somos una banda independiente, puramente, netamente independiente, digamos. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos con nuestro esfuerzo. Y gracias al apoyo incondicional de mucha gente que nos apoya, negocios, amigos, que económicamente a veces aportan para que nosotros podamos dar el show que estamos queriendo dar ahora, este domingo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el domingo? Y la verdad que tenemos unas expectativas enormes, más allá del evento en sí, tenemos expectativas enormes de nuestro show. Hablando de algo propio, por cómo nos venimos preparando. Quizá no nos pueda pensar tanto en el público o en la cantidad de gente que va a haber a la hora que nosotros toquemos. No quiero especular con respecto a eso. Pero sí, estamos muy seguros de que vamos a poder brindar un gran show, ¿viste? Y que las personas que nos alcancen a ver van a poder disfrutar de algo verdaderamente bien elaborado. Van a ver la dedicación que nosotros le pusimos y el trabajo que, bueno, que día a día le estamos metiendo, ¿viste? A este orgullo de banda que tenemos. Sí, aparte, para esta presentación en especial, también vamos a contar con una participación de amigos músicos de otros géneros, por así decirlo. No queremos adelantar demasiado para que no se caiga la sorpresa del show. Pero va a tener sus tintes que por ahí no son habituales dentro del robo, de la música pesada que hacemos nosotros. Y para nosotros es una gran satisfacción. Primero, compartir escenario con estos monstruos que son estos amigos nuestros, que son conocidos en el ambiente del chamamé, de la música jazz acá de la ciudad. La producción musical también. Y también un poco apostando a lo que es la identidad de Corrientes y de este anfiteatro nuestro que es Cuna del Chamamé, por así decirlo, del Festival del Chamamé. Y nosotros que somos unos rockeros un poco... ¿Cómo sería la palabra? Un poco rebeldes en ese sentido. Darnos el gusto de tratar de lograr una mixtura con esta cuestión del chamamé, al cual respetamos muchísimo, disfrutamos mucho. Y bueno, entonces la propuesta va a ser distinta en ese sentido. Yo no sé si alguna otra banda tendrá esta impronta. Nosotros hace tiempo que la venimos elaborando y pensando. Y como decía Conejo, se va a ver un laburo de mucha... Más allá de la preparación, de mucha planificación. ¿Fue difícil esa planificación? No sé, para poner heavy metal, meter un acordeón o meter algún otro tipo de instrumento. Mirá... ¿Me dejabas que siga? ¿Vos sabés que el... Porque siempre me hago esta pregunta. Y yo creo que nuestro género, en realidad, está muy emparentado, ¿viste? Yo no me imagino una banda que toque rock, del llamado rolinga, que pueda llegar a meter un acordeón en una base a lo Rolling Stone. Bueno, me lo veo muy difícil, digamos, ¿viste? En cambio nuestra música, que por ahí tiene muchas variantes melódicas, ya lo van a ver que creo que se... No, pero aparte de por sí el metal, hablando de otras tierras allá, de Europa, ¿viste? Hay muchas bandas que tienden a meter instrumentos como el acordeón o... Arpas, pianos, violines... Violines, cosas que son un poco atípicas, quizás, para el concepto de heavy metal que tenemos. Claro, es la cabeza, o sea, la generalidad de lo que se piensa. Pero en realidad cuando vos te entras a investigar un poco, te das cuenta que la que triunfa siempre en todo esto, que siempre digo, grudo, es la música. ¿Entendés? La música no tiene ningún tipo de fronteras, más allá de los géneros que uno toque. Y en este caso nosotros un poco lo vamos a demostrar en vivo y nos vamos a dar el gusto de nuestras vidas. O sea, para nosotros esta presentación es la presentación de la banda, nuevamente. El año pasado ustedes llegaron a partir del Pre-Taragüí, esta vez son invitados directamente. ¿Qué representa el Taragüí para ustedes? Y muchísimo, muchísimo por la posibilidad que nosotros tenemos, una banda de nuestro género, o creo que le pasa a todas las bandas locales, de poder brindar un show con una pantalla de 10 metros atrás en la espalda, con 500 luces y un sonido abrumador. Pero eso en las bandas locales no podemos gestionar por nuestra propia cuenta un espectáculo así. Entonces, nuestra filosofía es, tenemos esta posibilidad, aprovechémosla al mango. O sea, tratar de aprovechar todas las variantes que se nos brindan y que estamos muy agradecidos por eso. Yo, particularmente, como público te hablo, primero como público, como correntino, está buenísimo. Es algo, la verdad que, envidiable para otras provincias que no pueden, no tienen la posibilidad de tener un evento que consagre el rock and roll. Hay, obviamente, que hay eventos bastante conocidos, o muy conocidos como ser el Cosquim, el... Claro. Qué sé yo. Entonces, está buenísimo. Eso del público, viste, de lo... Arriba del escenario, te diría que el Tarabui Rock, lo que más puedo realzar es que te motiva, como banda, a ser mejor, viste, te motiva a ir para adelante y a hacer cosas que quizás vos la veías muy lejos. Quizás vos la veías muy lejos y al ver que vos tenés la posibilidad de tocar en un escenario con todos los recursos, como dice él, es donde vos, tu cabeza hace clic, viste, y vos querés llegar arriba de ese escenario siendo la mejor versión de vos o de tu banda, o como sea, ¿entendés? Entonces, te esforzás para ir hacia adelante y para crecer y entonces es un gran salto, es un gran salto. Aparte, otra cosa interesante para plantearla es, o sea, nosotros que participamos el año pasado, sabemos que esta invitación que tuvimos ahora, que la cual agradecemos muchísimo, en realidad, en algún punto es injusta con otras bandas locales, ¿entendés? Porque perfectamente nosotros no podríamos haber participado y hay otras bandas que tienen excelente nivel, o la propuesta es muy buena, y que deberían haber estado. Entonces, para nosotros es un desafío de demostrar que esta posibilidad que tenemos, que va a ser muy superadora de la del año pasado. Si nos han invitado es porque lo del año pasado ha gustado y se vio que nosotros somos una banda que trabaja mucho la responsabilidad, ¿estés? Si nos dicen, chicos, tienen media hora para tocar, lo cumplimos como sea, ¿estés? Entonces, ese respeto, o sea, tratarnos bien con los colaboradores, todo, bueno, nos da esa posibilidad. Y esta vez tiene que ser la versión, la mejor versión del grito clandestino que va a estar sonando ahí, justamente porque yo particularmente siento un peso extra, ¿entendés? De que digan, valió la pena de que hayan estado de vuelta. Claro, claro, que respeten nuestra posición. Claro, y que se aplauda a la persona que dijo, che, grito, merece estar de vuelta, y que nosotros le respondamos a esa persona mostrándole un show a la altura de las circunstancias. Con respecto al tiempo que vos hablabas, Puma, ¿crees que es suficiente para la banda para desplegar cierto repertorio? ¿Hay alguna banda que, por ejemplo, se quejaron? El año pasado, por ejemplo, que me tocó hacer una nota, se quejaban del tiempo, además del horario en el que le ponían las bandas locales. Bueno, eso es todo una cuestión, una cuestión a analizar, y lógicamente para nosotros siempre es poco, como para cualquier artista siempre el tiempo es poco de poder explayar su arte y sobre todo lo que uno planea, ¿viste? Nosotros el año pasado tuvimos media hora para tocar, hicimos nuestros cinco temas, los cumplimos al pie de la letra, y está bien, es corto, pero fue suficiente. Este año parece que vamos a tener menos tiempo. Eso es una cuestión que tenemos que hablarlo, charlarlo. La verdad que no nos cae bien, sinceramente. A mí no me gusta estar disfrazando las cosas, ¿viste? Si a mí me dicen que tengo que tocar 20 minutos, para nuestra banda es muy poco. En 20 minutos nosotros metemos tres temas, ¿entendés? Entonces, encima venimos hace un mes planeando el show, invitando gente, y ahora estamos en la disyuntiva de que qué tema sacamos, sacamos este, y le tenemos que decir a esta persona que vino a saltar con nosotros durante un mes entero, che, no vamos a participar porque no vas a tocar este tema, porque lo tenemos que sacar. Entonces, ese detalle me parece que, como bandas locales, esta vuelta somos dos bandas locales, y en un show de, yo qué sé, de seis horas o siete horas de duración, que entre las dos bandas tengamos 40 minutos, me parece poco. Entonces, o sea, no la disfrazo, eso no me pone contento, digamos. Llegado el momento, lo aprovecharemos como sea, y nos queda otro, pero el descontento está bien. Hay un, por ahí se puede generar algún tipo de hipocresía, qué sé yo, por parte de la organización, al hecho de que te invitan a tocar, pero tocas tres temas, es como que cumplen con el requisito, ¿viste? Y mirá, te estábamos dando la oportunidad de tocar, claro, pero tocas tres temas. O sea, lo que vale son las bandas de Buenos Aires, ¿verdad? Es entería. Y eso es lo que a uno lo hace sentir. Quizás no sea el, a lo mejor no sea para nada la idea que ellos tengan, obviamente, quizás no sea así, pero es lo que a nosotros nos hace sentir. O sea, nosotros desconocemos muchas cosas a nivel organización o de cosas que se deben dar ahí, en esta parte. Pero nosotros hablamos de lo que sentimos. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, nos sentimos, en ese punto nos sentimos mal, nos sentimos bien porque esta vuelta se nos reconoce, se nos ayuda económicamente con algo para participar. Perfecto, bárbaro, pero no por eso vamos a callar lo que nos molesta, digamos, ¿verdad? Entonces, ese es el único punto que nos está un poco haciendo ruido, más que nada por el show que teníamos pensado para media hora y que ahora aparentemente nos van a hacer cortar el tiempo. Bueno, se viene el primer CD, ¿cómo fue la preparación del material? ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto tiempo les llevó? Bueno, mirá, siendo que somos una banda que ninguno de nosotros se dedica exclusivamente a la música, ¿viste? Todo tiene sus responsabilidades, familia, trabajo, etcétera. Nos dimos el tiempo y la oportunidad para poder grabar el disco en un año, ¿viste? Más allá del tiri y afloje, comenzamos en marzo y terminamos en marzo, ¿viste? No fue a lo planificado, fue a lo que se fue dando gradualmente que después quedaba, quedaba obviamente el tema de, de, escucharlo, ¿viste? Evaluar qué cosas, qué cosas quedan, qué cosas no, ¿viste? Como que el proceso de, de elaboración final, ¿viste? Ahí también nos tomaron unos meses más, pero por la misma, por la misma razón, por la misma razón que es por la falta de tiempo que tenemos en conjunto. Sí, aparte a eso sumarle el tiempo también de la persona que nos graba. Ajá, que también, que también tiene su obligación, que tampoco es una persona que se dedica pura exclusividad de eso. es todo una cuestión bastante artesanal, por así decirla, ¿viste? No es que, viste que a veces vos decís, material grabado en 48 horas de grabación en el estudio de Buenos Aires, todo, claro, los vagos se van hasta allá y se internan y meten todo en dos días, ¿viste? o en este caso no fue así. No, no. Muy de laboratorio y bueno, y buscamos despacito, despacito. Tranquilo. ¿Con qué se va a encontrar la gente en ese material? ¿Qué temas? ¿Cuántos temas? ¿Qué música? El disco tiene nueve temas, nueve temas propios de la banda, que tienen una variedad bastante marcada, digamos, o sea, hay temas que son bastante distintos entre sí, digamos, tanto en género como en velocidad y esas cosas. Bueno, y con canciones que hablan de nuestras vivencias, nuestras, las cosas que nos suceden, deseos, deseos, sueños, muchos sueños, ese es un poco el mensaje que como banda siempre tratamos de dar, de que las cosas cuando se sueñan y se quieren y se laburan, sobre todo, con laburos se logran, ¿viste? En nuestro caso vemos eso, que se cumple, ¿viste? Cuesta, cuesta, pero se llega, se llega un poquito. Exacto. Quizás no se puedan cumplir todos los sueños o el sueño, pero metas, metas si uno se las propone y lo intenta, se puede. Bueno, de esas cosas, así, de esas temáticas, habla el disco, ¿viste? Claro. Un ojo, más de otras bandas anteriores de grito clandestino, ¿es complicado el heavy metal en corriente difundirlo? ¿O llegar a la gente a partir del heavy metal? Y depende de qué gente vos me hablás, si vos me lo planteás desde un punto de vista masivo, es un poco difícil porque el género tiene su forma, digamos, ¿viste? O sea, la música en sí de metalera tiene su forma y que es razonable que a mucha gente no le agrade, ¿viste? La tecnología en sí, hoy, como hablábamos hace un rato, ayuda, yo creo, a toda la difusión y al hecho de que, por ejemplo, una persona que por ahí fue, yo qué sé, profesor tuyo en la facultad que jamás se enteró que vos tenías una banda, hoy, gracias a que uno en Facebook publica el video, después el tipo lo vio, y te dice, che, pero vos, te decías que tocabas, ¿entendés? Eso, hoy por hoy, yo creo que ayuda muchísimo. E inclusive, también creo que se ha perdido mucho prejuicio que había antes con la música. Nosotros, con Ejo, la banda anterior que teníamos, que era Séptimo Hijo, que también habíamos participado en el Tarahui Rock, o Corrientes Rock en aquel momento, también, Vos Gios, Heavy Metal, y todo eso, y había como prejuicio de la masividad de la gente, ¿viste? Y de a poco se va verificando de que somos más buenos que el Asi, ¿viste? En comparación con otras cosas, somos unos nenes de pecho, ¿viste? pero yo creo que esa, por ahí, ese rechazo tiene que ver un poco con el sonido en sí, ¿viste? del metal. Lógicamente, hay otras músicas que van a ser más fáciles de difundir, ¿viste? Y nosotros tampoco somos conscientes de que, yo que sé, nuestro material no puede ir a difundirse en LT7, por ejemplo, o enojarnos porque LT7 no manda nuestro material, porque la cantidad de gente que escucha capaz de ese medio es distinta a la nuestra, ¿viste? y hoy por hoy gracias a Dios hay radios que pasan todo el día que hay metal acá en Corrientes, que hay gente de Saspeña, de Formosa, en eso la tecnología... Y por ahí rondamos, exacto, por ahí supimos pasar. Exacto, entonces ese es nuestro fuerte y un poco nuestro lenguaje este de mezclar cosas regionales con el metal un poco trata de seducir también a la gente, ¿viste? de que, epa, que cambien un poco la mirada hacia nosotros y por ahí puedan llegar a acceder a las letras y capaz el enganche viene por ese lado, que se sientan tocados por alguna letra y después como que la música te comienza a parecer más amigable inclusive, ¿viste? Claro, por último, inviten a la gente y si Dios quiere sale el primer CD de Grito Grandestino, él lo va a tener, lo van a tener acá ustedes también porque ya está, ya nos pagaron recién así que... bueno, antes, el saludo lo va a hacer acá a mi compañero y yo quiero saludar a los dos compañeros de banda que no pudieron estar que son Edgardo Sánchez que toca la batería y Mariano Ibarra que toca la guitarra y hace la primera guitarra, así que un saludo para ellos y bueno, y agradecer a ustedes por el espacio, la difusión y no se van a olvidar de nuestras caras porque después con el disco vos deberías que nos hagan devuelto la nota. Así es, bueno, gente, no queda más que de nuestra parte invitarlos a todos a disfrutar de un gran traguí rock desde el viernes hasta el domingo. Como grito clandestino esperamos contar con ustedes el día domingo 10 para disfrutar de una puesta en escena que prometemos va a dar que hablar, va a encantar y bueno, los vamos a contagiar así que con mucha fuerza los esperamos a todos. Gracias chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.